Yo he contratado por un músico raro, convencido de que tengo razón. Últimamente me siento inteligente, últimamente no tengo corazón. Como una esquema de un viaje hecho y giro, con el sincara atento brindar. Guarda tu nombre ahora, no dejes que te quite nada. Yo recorriendo mis hijos con la escoba, yo reprimiendo las ganas de llorar. Soy inteligente, consiste en dependiente. Soy deprimente, significa normal. Me regalaba mis fines de semana. Yo me gastaba todo en sombrería. Y aunque miraba mucho, nunca llegué a entender las cosas. Yo resbalando por un atentirado. Yo vomitando en la puerta de un hotel. Abandonando la crema de un abrazo. Yo respirando. Yo respirando el día cada vez. Yo respirando. Yo respirando. Yo respirando. Yo respirando. y respirando como una escena de un viaje hecho y giro con el sincara venta del mar y tú lo dijiste te quiero pero no sé te quiero pero no sé te quiero pero no sé